Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos de nuevo a mi canal. Hoy estoy en Estudio Nuevo y les pido mil disculpas, hace mil años que no fumo, iba a decir. Hace mil años que no filmo. Les cuento qué pasó. Si me siguen en Instagram y en Facebook, saben qué pasó. Si no, no lo saben. Me explotó una batata en la cara. Sí, así como escucharon. Mi marido puso una batata en el horno con cáscara, con la piel. La lavó, la puso. Y cuando yo fui a sacarla, pinché una de las batatas, estaba genial, para ver si estaba lista. Genial. Pinché la otra, genial. Pinché esa, que era la más grandota. Cuando saqué el cuchillo, la batata hizo... Explotó cual alguien. O sea, quedó... Mi cocina quedó el techo, el piso, las paredes, mi pelo, todo, todo lleno de batata. Y yo me quemé acá, me cayó un pedazo de batata en la mejilla y me produjo también una queratitis. Queratitis es una quemadura de la córnea. Así que estuve bastante complicada y no pude filmar nada. Por lo que les recomiendo, mi sana recomendación, es que si van a poner una batata en el horno, la pinchen. Por favor. Porque lo que deduje es que la batata, al estar hermética, no tenía ninguna salida de escape del vapor. Hizo tipo un efecto olla, presión y el vapor se juntó, se juntó, se juntó y cuando yo pinché, estalló. Así, no es estalló, es estalló. Y la verdad que no está bueno. Me pegué el susto de mi vida, me quemé la cara, me quemé el pecho. No fue nada. Pero fue mucho susto y encima me quemé la córnea. Así que mucho cuidado en cocinar. Este fue el ataque de la batata cecina o batatazo, como quieran llamarlo. Pero bueno, acá estoy de nuevo. No me quedó nada por suerte en la cara, más allá de que tengo maquillaje. En el próximo video van a ver que sin maquillaje, por suerte, no me quedó ni una marca, que es lo que yo más tenía. Y mis ojos están perfectos. Que es obviamente lo que más me preocupaba. La marca se tapa, pero los ojos eran una de las cosas que no me preocupaban y sobre las que más miedo tenía. Así que estamos de nuevo. Les pido disculpas por no subir durante tanto, tanto, tanto tiempo. Pero bueno, fue una cosa de causa mayor. Fue un accidente. Y hoy estoy acá en nuevo estudio. Estoy en realidad en mi estudio de maquillaje, a donde yo maquillo. Pero en nuevo estudio de filmación, para mí. Porque siempre filmaba en otro lugar. Y estoy con luces nuevas. Después se las voy a mostrar. Me las hizo mi marido. Estoy... Que salto de alegría. Porque hizo un trabajo espectacular. Son unas luces gigantes de dos metros, más o menos. Se reportó. La verdad, se reportó. Yo necesitaba unas luces nuevas. Porque si ven mis videos anteriores, es como que no está muy bien iluminado el tema. Pero no sé cómo va a salir. Espero que bien. Porque no veo muy bien en el monitorcito. Pero bueno, creo que va a salir bien. Bien, vamos a lo que dijimos. Al video. Hoy les voy a hacer una comparación y un review sobre los distintos iluminadores. Y les voy a decir con qué lo pueden reemplazar. Obviamente yo, fanática del strobing, no puedo quedarme atrás con el tema de los iluminadores. Y como los estoy usando tanto, por eso quería que ustedes también supieran cuál es la función de estos. En principio hay dos iluminadores de los que yo estoy enamoradísima. No sé si es porque me va bárbaro mi color de piel o qué, pero me fascinan. Y son el Mary Luminizer de The Balm en... Sí, el Mary Luminizer, obviamente. Y el Becca, el Shimmering Skin Perfector Pressed en Moonstone. Tanto el Mary Lou como el de Becca son distintos. No son iguales. Pero son hermosos. Ahora les voy a mostrar las diferencias. Y después se les voy a comparar con otros. El de Becca viene en este packaging. Es hermoso. Es tipo engomado. Y esto es metal. Y el Mary Luminizer viene en este packaging. Es súper divino. Es re finito. Yo creí que era más gruesito, pero es re finito. Pero es hermoso también. El de Becca es muy finito. El Moonstone es un doradito medio muy champagne. Muy pálido. Es súper sedoso. Tiene un brillo sutil, pero no tanto. Ahora, el de The Balm, el Mary Luminizer, es en comparación... El color es muy parecido. Al de Becca. Pero el brillo que tiene es mucho más intenso que el de Becca. Este es el de The Balm. Y el del otro lado es el de Becca. Este, que está acá, es el de The Balm, es el Mary Luminizer. Es como que acá el de Becca se ve más porque es más pálido, pero me gusta mucho más el Mary Luminizer. No sé, tiene como más brillo. También el de Mary Luminizer sale bastante menos que el de Becca. Yo ahora me está por llegar el Jacqueline Hill, el champagne pop de Becca. Quiero ver cómo es. Lo pedí justamente para ver cómo es. Y el de The Balm, bueno, el de The Balm ya sé que me encanta. Amo este iluminador. Quiero que sepan que este iluminador, así como lo ven, me llegó hecho trizas. Me llegó todo roto. Así que sepan que estas cosas se pueden arreglar. Yo después les voy a hacer un video de cómo arreglarlos. No se desesperen si se les rompen los productos en polvo. Los arreglan. El alcohol no les saca pigmentación, no les quita el aroma que tiene. El alcohol no hace nada, solo les arregla el producto. Así que después les voy a dejar un video de cómo arreglar productos en polvo. Si sos de Argentina y estás viendo este video, yo estos productos los traigo. Así que abajo en la cajita de información les dejo mi tienda online como para que puedan contactarse conmigo y si quieren comprar algunos de estos productos o cualquiera de los productos que muestro en mis videos, me avisan, nos coordinamos, me hacen el pedido y yo se los traigo. Siguiendo con los iluminadores, también tenemos la paleta de Hourglass. La Ambient Lining Palette. Es hermosa. Vienen tres colores. Estos polvos iluminadores son más que sutiles. Es como Jacqueline Hill dice que es como que uno está brillando desde adentro. Y sí, es verdad, como que tenés un brillo interior. Y estos polvos pueden ser, tienen una cosa así, porque no son súper satinados, no son súper brillosos. No tienen glitter, obviamente. Los dos que nombré antes tampoco tienen glitter. Son como mucho más sutiles. Si el de Becca les dije que es para una novia, estos son ideales para una novia. Son lo mejor que hay. Y ahora les hago un swatch. Son muy, muy, muy sutiles. Muy finitos. Muy finitos. Inclusive uno de ellos que es el Dim Light sirve como polvo volátil. O sea, es tan poco, no pigmentado, tan poco satinado que sirve como polvo volátil. Pero da esa sensación de luminosidad a la piel. De esa sensación de piel, no satinada, pero de piel luminosa. Así que si están buscando un efecto mucho, mucho, mucho más sutil, este es el polvo para ustedes. Y después tenemos los de MAC. Los de MAC, por ejemplo, este es el Mineralized Soft and Gentle que es súper famoso. Es hermoso. Tiene, es un champagne rosado. Tiene un brillo impresionante. Es muy parecido al de Becca, al Shimmer and Skin Perfector de Becca. Después tengo el Light Scape, que es, tiene tonos azules. Es para una piel mucho más pálida. Es mucho, mucho, mucho más blanco. Y después tengo el Adored. El Adored es súper rosadito. Es como un champagne muy, 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 muy rosado. Y sí, es mucho menos satinado que el Soft and Gentle. Ahora, como dije antes, ¿es necesario tener sí o sí un iluminador para que tengamos el efecto de piel satinada? No. La verdad es que si tienen sombras satinadas, lo pueden hacer tranquilamente y les voy a mostrar. Por ejemplo, si tuvieran una piel muy pálida, el Nylon de MAC es ideal para iluminar el pómulo. Ideal. Pero es un tono bastante pálido. O sea, tiene que ser una piel muy, muy pálida. Si tienen una piel más oscura, el Rice Paper de MAC es ideal. Es un poquito más dorado. Si quieren algo un poquito más rosado, pueden usar el Shima Shima de Makeup Geek, por ejemplo. Y por ejemplo, si tuvieran una paleta, este tono de acá, por ejemplo. Vamos a suponer que tienen esta paleta. Este tono de acá es un tono iridescente. Este sirve espectacular para dar ese brillo a la piel. Este es un tono un poco más oscuro, como para una piel un poco más oscura. Este es como para una piel más pálida. ¿Me entienden lo que digo? No, sí o sí tienen que tener el iluminador. O sea, si no tienen presupuesto para un iluminador, no se desesperen. Usen las cosas que tienen en sus casas. Usen las sombras. Usen lo que tienen. No es necesario que se compren todo de golpe. Sí es necesario que aprendan a usar lo que tienen. Así que espero que les haya gustado este mini review tips. La verdad no sé cómo llamarlo. Pero bueno, sí, mini review tips de cómo usar un iluminador. Espero que les haya gustado y no se olviden de seguirme en todas las redes sociales. Yo hay veces que, por X motivo, no subo videos seguidos a YouTube. Pero no es porque no quieran ni nada. Es porque estoy con mucho trabajo y no puedo. Pero siempre lo posteo en las redes sociales. Así que abajo les dejo los links para seguirme en Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat y Pinterest. Nos vemos en la próxima. Chao.